hola muy buenos días mi querida comunidad de su canal aprendido conmigo gratis por acá Ernesto Rodríguez como siempre cariñosamente conocido como el profe chicos hoy es 8 de noviembre del año 2024 y como dice la miniatura de este vídeo ok será posible ser rentable en el trader en mi punto de vista yo te voy a compartir lo que está detrás de los resultados que yo y la comunidad o parte de la comunidad ha logrado tener de acuerdo primero que nada la mayoría de los traders que son rentables una de las cosas más importantes es ser disciplinado si no eres disciplinado no vas a llegar a ningún lado cuando digo que si no eres disciplinado significa de que debes de tener una estrategia ya planteada ya que haya ejecutado que te hayas familiarizado con ella una y otra vez que ya tengas una estadística que te afirme o que te pueda dar la probabilidad de un porcentaje más alto de que esa estrategia te va a dar resultados ok eso en primer lugar la disciplina ok tener la estrategia adecuada y saberla implementar también incluye de que no es obligatorio porque eso dependiendo o define de qué trader eres o si qué tipo de trader eres porque porque en mi caso la verdad de los resultados de que si soy rentable o no parte de que en mi caso personal no no es necesario ni obligatorio estar pegado a la computadora todo el santo día ok en sí en sí los traders rentables ocupan para ingresar a una ok o sea el desarrollo o ver el resultado quizás se demoran una o dos horas pero detrás de ese resultado exitoso que dura una o dos horas va incluido horas de estudio pueden ser cinco pueden ser cuatro seis horas no necesariamente estar pegado a la pantalla sino haciendo backtexting de la estrategia que va a implementar esperando el mínimo o la zona donde realmente vas tienes planteado ejecutar tu trade ok así que eso es lo que realmente los grandes traders los hacen los hacen rentables ok entonces te digo la primera tiene que ser disciplinado segunda tener la estrategia ya planteada estudiada verificada con una alta probabilidad de éxito tercera tienes que estudiar de manera constante eso es determinante sí o sí tienes que estudiar de una forma pero que te sientas pasión por lo que vayas a hacer porque en todas las cosas de nuestra vida en todo en cualquier faceta de nuestra vida si nosotros vamos a implementar algo si no sentimos pasión los resultados no van a ser tan extraordinarios como no los imaginamos en algún momento pero cuando tú sientas pasión por algo y lo ejecutas con esa verdadera pasión te no obtengo por seguro que los resultados que a lo mejor tú te imaginaste superaron las expectativas y considero yo y lo puede decir algunos miembros de la comunidad inclusive hay personas que tienen ya tres años allí dentro la comunidad en discos si no están en el disco obviamente el enlace está en la descripción del vídeo pueden decir que si me han manifestado que yo pensaba que sí o sí ser rentable en el trading no 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 es no es sencillo no es sencillo realmente no es vivir del trading no es sencillo eso no es así como lo pinto cuando yo comencé la 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 el canal de youtube estamos hablando de época de pandemia de acuerdo yo recuerdo muy bien que yo no tenía computadora no tenía pc yo comencé a compartir mis experiencias con grabando con mi teléfono celular de acuerdo entonces en la cual estoy haciendo este vídeo ya obviamente con otro equipo móvil valga la redundancia con relación a como yo empecé los resultados empezaron a dar porque yo recuerdo clarito y todavía siento la misma gana en el mismo ímpetu de que yo demostraba pasión a la comunidad y eran horas era de madrugada y la comunidad conmigo allí no porque realmente operamos todo el día no sino que nos concentrábamos dentro de la comunidad en discos para estudiar hacer backtest y analizar las operaciones que se iban a venir en el futuro por eso es muy importante que ustedes deben de tener en cuenta manejar las temporalidades y en este vídeo yo quiero inculcarles a la persona que por ejemplo profesor que yo no sé nada yo estoy apenas empezando yo estoy apenas iniciando sobre esto relacionado al trading bueno mira yo te voy a mostrar aquí unos libros que yo he leído la gran parte de cada uno de ellos ok que nos ayudará a entenderlos para las cosas básicas de que es una cripto que es una blockchain y voy a empezar con uno de ellos que se llama cripto monedas autor josé manuel torres de acuerdo muy muy económico por lo menos aquí en colombia lo puede conseguir en las panamericanas en librería yo creo que se pueden conseguir de acuerdo eso es muy importante ese libro para que puedas entender cómo funcionan las cripto monedas ese libro te enseña cómo funcionan las cripto monedas ok quieres conocer cómo funciona una blogging o que es una blogging por ejemplo la blogging es una cadena de bloques para las personas que no saben es a través donde se ejecutan las transacciones es como decir una red normalmente se conoce como el libro contable es la red por donde funciona cada transacción que se realizan en cripto monedas si tú quieres entender cómo funciona ese sistema no lo quieres llamar software lo quieres llamar red lo quiere llamar como como se llame aquí en este libro se llama introducción a la blogging en cripto monedas en 100 preguntas ok este el autor se llama ismael santiago moreno ok igual lo puedes conseguir fácilmente en librerías de acá del país en este caso de colombia muy muy bueno ok estos son libros bastante básicos pero los considero fundamentales para entender cómo funcionan las redes o el libro contable lo que ustedes como lo quieran llamar sobre cómo funcionan las transacciones de una cripto moneda ok y como yo siempre me la paso hablando de bitcoin y cripto básicamente y el que quiere entender los ciclos básicamente yo puedo decir los ciclos de la economía en bitcoin más allá de tú ya saber y dominar cómo funcionan la blogs en las cripto monedas para qué sirven cuál es la utilidad que se le da eso y esto tiene que ver obviamente con tu poder ser rentable porque si no te capacita difícilmente vas a entender no vas a poder entender mejor dicho cómo ser rentable este es un libro que se llama el patrón del bitcoin de acuerdo aquí tenemos el libro con el autor de cypherian cypherian amos igualmente estos libros bueno este en particular también te lo voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace que te vas a poder descargar digitalmente este libro porque yo lo tengo en físico de verdad que se dice la alternativa descentralizada a los bancos centrales eso quiere decir que bitcoin puede sustituir a la banca tradicional yo hablado de eso mucho en mis transmisiones muchísimo yo creo que sí ya lo está haciendo lo que pasa es que falta una parte que se llama regulación si eso no llegas no nunca va a llegar acá o no llega yo creo que si va a llegar obviamente la regulación va a llegar y yo se lo dejo diciendo mi comunidad cuando habito y no regulen la usabilidad va a aumentar y por ende como es finito no es infinito tú no puedes ir al banco central de bitcoin a imprimir más bitcoin eso no existe de acuerdo son 21 millones de monedas y punto y cuando aumente la usabilidad señores ahorita estamos mientras yo te estoy grabando este vídeo el bitcoin está en 76 mil dólares 8 de noviembre del año 2024 así que estás a tiempo todavía de poder adquirir una porción de bitcoin porque luego cuando sea regulado olvídate esas volatilidad del mercado que normalmente aparece que bitcoin sube 10.000 5.000 20.000 15.000 no 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 eso no va a existir para que se mueva un 2% en un día eso va a ser bueno todavía falta tiempo pero los que entendemos de esto sabemos que eso va a pasar va a funcionar así básicamente como la bolsa estoy hablando del activo de bitcoin no no todas las criptos no se me malinterprete de acuerdo entonces chicos para que tú puedas llegar a ser rentable debes de entender estas cosas básicas que son fundamentales que te van a ayudar a comprender y implementar tus operaciones debes de conocer a fondo qué es lo que estás operando debes de educarte constantemente no hay estrategia milagrosa no hay estrategia 100% fiable no existe eso es la práctica la metodología que tú adquieres al momento de educarte eso te va a llevar a un siguiente nivel no es que te vas a ir con la persona que tenga 20.000 sus seguidores o suscriptores o tiene un millón y ese te 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 lanza la 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 el 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 tres realizado en 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 dólar artificial y entonces el que publica eh la imagen de todos los tres de 200 por ciento ese es el propio ese es el que sabe o esa es la esa es la persona idónea que me va a enseñar a mí por qué porque ese ya tiene no joda todas las operaciones ganadoras no sirve así no funciona te voy a regalar o voy a mejor dicho si voy a abrir porque es un regalo yo hice una capacitación este año 2024 en la cual está privada apenas tiene 25 vistas en la cual se la he compartido a solamente los miembros de la comunidad privada que ustedes saben que yo manejo y no con esto voy a voy a decir que voy a abrir no porque ustedes saben y bueno la mayoría de las de las personas yo les dije que ya yo me estoy prácticamente de vacaciones ya yo me estoy yendo no voy a dar más este mira clases que esto no voy a seguir impartiendo clases o mejor dicho mis probabilidades o hacia dónde va el mercado voy a estar compartiendo mis ideas si constantemente en mi canal de youtube y en ocasiones esporádicas me puedo meter en el disco de manera gratuita para que puedan compartir conmigo y acercarse a mí y preguntar hablar sobre un proyecto en particular pero a partir de este momento yo voy a dejar en comentarios fijado la capacitación gratis para todo el mundo de este año 2024 que aparte de tu educarte de tu leer complementar los libros con las guías que también están dentro de la comunidad en disco tú vas a poder apoyarte bastante pero un 100% con este curso bueno básicamente no curso como tal sino es capacitación son cuatro vídeos que obviamente se demoran lo que se tengan que demorar porque ahí explico de manera detallada que si tu abuela se sienta a verlo yo creo que lo va a entender si el niño de primer grado segundo grado yo creo que lo va a entender porque explico con peras con manzanas con plastilina cada detalle relacionado a las bases fundamentales del trading y vas a entender que a largo plazo va a ser mejor hacer trading el que quiera adaptar esa capacitación o complementar ya a su estilo de trade perfecto igual eso eso va a ser gratis ok así que en la en el comentario fijado de este vídeo y en la descripción te voy a dejar en el enlace para que puedas acudir a esa lista de la capacitación de Ernesto Rodríguez mejor conocido como el profe cariñosamente por parte del mismo usted y se lo voy a dar ese va a ser mi regalo prácticamente navideño para la comunidad y la forma en prácticamente en como yo me voy a despedir de vamos a decir de estar detrás no detrás de estar los lunes miércoles y viernes como lo hacía en anteriores oportunidades con la comunidad o sea ya eso no va si me entiendo tengo voy a tengo nuevos proyectos personales en la cual muchas personas ya saben por cierto se trata de esto la empresa con el favor de Dios ya estamos dándole durísimo con el favor de Dios ya arrancamos temporada navideña y eso es parte de los frutos del esfuerzo que he venido realizando durante años con mi esposa también entonces chicos quería compartirle este pequeño vídeo realmente no lo quiero hacer tan largo ya como 14 15 minutos pero ser rentable en el trading significa todo lo que te acabo de compartir y más de acuerdo mucho cuidado con que te vayas a ir por ahí y que seas engañado por una pantalla que alguien te diga o que compartieron una imagen o sea tenemos que ser sensatos ok seamos sensatos y honestos con nosotros mismos si quieres dedicarte a esto estudia bastante sé disciplinado mantén una estrategia basada en tu mejor estilo de trader conócete a ti mismo antes de entrar al mercado no te vayas de boca como digo yo no te pongas papayita porque te van a reventar ¿de acuerdo? te lo dice alguien que ha entendido básicamente en este año desde el 2023 y este año en lo que va de 2024 ya mi estilo de trade siempre se ha basado en ser un trade pasivo no agresivo y el trade pasivo tiene que ser con muy muy poco apalancamiento y el mejor trading que ha existido es el spot ¿de acuerdo? cuídense mucho ahora sí voy a darle por finalizar este video y ya saben comentario fijado capacitación completa del año 2024 de parte de mi persona regalo de feliz navidad y cualquier cosita hágamelo saber que ya quedan por cierto pocas pocas días y creo que esta semana o máximo ya la otra estaríamos finalizando las reuniones los lunes y miércoles que lo estoy haciendo básicamente esos dos días ¿ok? bendiciones regálame tu like si no te has suscrito al canal suscríbete y nos vemos en una próxima oportunidad bye bye